Los jubilados podrán acceder a tres beneficios nuevos en diciembre en ANSES. Mientras tanto, durante esta semana, este mismo grupo accede al tercer pago del bono 4.000 hasta 7.000 pesos, junto a sus haberes. Estos son los tres beneficios confirmados que cobran jubilados de ANSES en diciembre. El gobierno anunció junto a ANSES que a partir de diciembre todos los jubilados acceden a un aumento del 15,6% establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Además, se entregará un bono de entre 7.000 y de hasta 10.000 pesos para jubilados, que cobran entre un haber mínimo y hasta dos haberes mínimos. El bono de 10.000 se pagará en tres cuotas, en diciembre 10.000 pesos, en enero 10.000 pesos y en febrero 10.000 pesos. El pago se realiza de forma automática y no será necesario solicitarlos ni inscribirse en ANSES. También se pagará el medio aguinaldo, al que accederán todos los beneficiarios de jubilaciones de ANSES y que equivale al 50% de los haberes más altos cobrados en los últimos seis meses. De este modo, la titular de ANSES, Fernanda Raberta, explicó que con el aumento y la entrega del bono, la jubilación mínima ascenderá a 60.124 pesos. Y con el medio aguinaldo de diciembre alcanzará los 85.186 pesos. Asimismo, las dos jubilaciones mínimas pasarán a ser de 107.249 pesos y con el medio aguinaldo llegarán a los 157.373 pesos.